En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, al llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, María, te pido nos traerá por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entramos en nuestra cuarta y última dimensión dentro de este recorrido. La primera dimensión o sección fue sobre teología, con el dato fundamental de que Dios ha querido darse a conocer. La segunda dimensión fue eclesial, para destacar que la misión de la Iglesia, prolonga en el tiempo y en el espacio, la buena noticia de Jesucristo. Y ahí tuvimos que hablar sobre la relación entre Iglesia y mundo. La tercera dimensión o sección fue la parte técnica. Ahí hablamos de lo que es la evolución de las comunicaciones. Y también hicimos una exposición sobre las redes sociales actuales. Parece que el siguiente paso en esa evolución, o en ese camino, porque no sabe uno si es una evolución, tendría que ver con más presencia de lo tridimensional, por ejemplo, holográfico, y también realidad aumentada y realidad virtual. Sin embargo, son tecnologías que todavía están, podríamos decir, en su infancia. Hay cosas fantásticas que nos muestran las películas de ciencia ficción. Por ejemplo, imaginémonos unos anteojos que uno pudiera llevar y que van reconociendo personas en la calle. Y entonces, yo creo que a todos nos ha sucedido que nos encontramos con alguien que sabemos que lo conocemos, pero no nos acordamos su nombre. Entonces, esta tecnología le permitiría a uno decir, mira, ahí viene Roberto Sánchez. Entonces, le diría por aquí, por algún audífono, Roberto Sánchez, te encontraste por última vez con él en febrero de este año, o cosas así parecidas. O si uno viera, por ejemplo, uno de estos árboles hermosos que tiene este jardín, entonces las cámaras enfocarían ese árbol. Ya eso, de hecho, lo tienen los celulares. Y entonces se identificaría la especie y te diría, bueno, se trata, qué sé yo, de una acacia, de un roble, de lo que sea, ¿no? O algo parecido. O uno mira hacia un determinado lugar y entonces le informa en esa dirección que da tal cosa. Sería como una especie de acompañante. Eso ya estamos muy cerca de tenerlo. Y puede parecer ventajoso en algún sentido, o puede parecer demasiado invasivo en otro sentido. Bueno, ese tema queda abierto. Nosotros lo que hemos hablado es sobre todo de redes sociales. Entramos a nuestra última dimensión, que es la parte moral, porque necesitamos principios, necesitamos criterios para abordar estos temas. Lo que quiero destacar es que nosotros no podemos dejarnos llevar ni por la novedad, ni por la costumbre, ni por el entusiasmo, ni por el miedo. Ahí empieza nuestra reflexión. Un comportamiento moral, un comportamiento auténticamente moral, no se deja llevar por ninguna de estas cuatro cosas que acabo de mencionar. Nosotros tenemos que superar esas cuatro cosas. Por ejemplo, no podemos llevarnos simplemente por la novedad, pero tampoco por la simple costumbre. No tiene que dominarnos el entusiasmo, o la moda. Pero tampoco podemos arrinconarnos por el miedo. Entonces, la razón por la que nosotros hacemos un estudio moral, la razón por la que queremos estar arraigados en una vida moral, es porque no queremos que nos gobiernen estas cosas. Que esto está de moda, entonces todos tenemos que usarlo. O que esta ha sido la costumbre, entonces tenemos que seguir así. Hay casos extremos, ¿no? Seguramente hemos escuchado hablar de los Amish, en este país y en otros lugares donde se encuentran. Entonces, ellos dicen que no utilizan nada de electricidad, que ellos están al margen de eso. Pero bueno, la gente a veces también se burla de ellos, ¿no? Y dicen, bueno, pero ustedes utilizan anteojos. Y los anteojos, las gafas que ustedes utilizan, son diseñadas por computador y tienen tecnología de punta. Y entonces, eso sí lo utilizan. En fin, nosotros en todo caso no podemos dejarnos arrinconar ni por la costumbre, ni por el miedo, ni por el entusiasmo, ni por la novedad. Cuando uno está libre de todo esto, ¿qué es lo que uno está buscando? Lo que uno está buscando es un comportamiento correcto y afianzado en el corazón. Lo que es correcto y afianzado en el corazón tiene un nombre muy sencillo en la moral clásica católica. Es decir, estamos buscando la virtud. Queremos obrar de una manera virtuosa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer ahora es una síntesis sobre cuáles son esas virtudes, esas virtudes fundamentales que marcan la vida del cristiano. Son temas básicos. Siento un poco de temor de estar diciendo cosas demasiado elementales, pero quizás puede ser bueno recordar. Entonces, ¿qué es la virtud? Es el comportamiento que es correcto y arraigado en la persona. Una persona, por ejemplo, le decimos que es sincera no porque diga la verdad una sola vez, sino porque decir la verdad es algo que está arraigado en la persona. O sea, esta es una persona que realmente dice la verdad. Se puede confiar en que va a decir la verdad. Es algo que está arraigado en la persona. Entonces, un comportamiento virtuoso es el comportamiento correcto y arraigado en la persona. ¿Cómo se dividen las virtudes? Las virtudes se dividen en virtudes humanas y virtudes teologales. No es que las virtudes teologales sean inhumanas, aunque en cierto sentido sí son suprahumanas. Pero ¿en qué consiste la virtud que llamamos una virtud humana? Llamamos virtudes humanas aquellas virtudes que son apreciadas por la inmensa, inmensa, inmensa mayoría de la humanidad, más allá de las religiones, más allá de las filosofías, más allá de la raza o cualquier otra consideración, son cosas que están arraigadas profundamente. Es decir, que son apreciadas en la especie humana en todas partes y no tienen una relación o una dependencia directa con la religión. Por ejemplo, piense usted en la justicia. Yo puedo irme a las tribus más recónditas de las selvas africanas o puedo irme a tierra de esquimales o puedo irme a tierra de ateos en Noruega o puedo irme a tierra de musulmanes y me voy a encontrar con que en todas partes la justicia es algo apreciado. Y por el contrario, una persona que es injusta es una persona que es despreciada, detestada, temida, odiada. Entonces eso nos está indicando que la justicia es una virtud realmente humana en el sentido de que es algo que es apreciado por la especie humana, es algo que es agradable en todas partes. Entonces queremos rodearnos de personas que sean justas. Si una persona es injusta, entonces le damos nombres que indican el peligro que representa esa persona. Así, por ejemplo, una persona injusta puede ser una persona ventajosa. ¿Qué es una persona ventajosa? Es la persona que está buscando siempre su propio provecho. Nadie quiere estar cerca de una persona ventajosa. Esa persona en cualquier momento me va a hacer trampa, en cualquier momento va a tratar de aprovecharse de mí. Uno no quiere estar cerca de una persona ventajosa. Si una persona, en cambio, es justa, pues eso nos gusta. Luego, la persona puede ser justa también en sus palabras. Una persona que es justa en sus palabras quiere decir que tiene opiniones centradas, maduras. Le podemos decir opiniones realistas. No se va al extremo ni de la simpatía ni de la antipatía. Si yo, por ejemplo, tengo un compañero de comunidad y entonces él me da algunas opiniones sobre el arzobispo que tenemos en Bogotá, que lo tenemos no hace mucho tiempo. Entonces me hace ver, me parece que el señor arzobispo está haciendo bien esto, esto y esto. Me parece que debería tener más cuidado con esto, esto y esto. Yo lo escucho, veo que es una opinión ponderada, madura, equilibrada, objetiva. A uno le gusta tener personas así, pero si me encuentro con una persona que me va a hablar del mismo señor arzobispo, me va a hablar del arzobispo y entonces todo lo vuelve burla y se concentra únicamente en lo negativo. Yo no quiero tener cerca a una persona así. Una persona así nos cuesta trabajo, nos produce desconfianza. Cuando alguien habla muy mal de los ausentes, uno nada más piensa, ¿qué dirá de mí cuando yo no estoy? ¿Qué peligro con esta persona? ¿Qué le pasa a esa persona? Que esa persona es injusta en sus palabras. Su manera de hablar no es justa. Yo por lo menos sufro mucho con todo lo que tiene que ver con la persona del Papa, porque veo que hay muchas personas que hablan de un modo injusto sobre el Papa. Hay personas que solo se concentran en los defectos o en las deficiencias o en las cosas que tal vez hubiera podido hacer mejor el Papa, pero se concentran y están ahí, ahí permanentemente y solo tienen cosas negativas que decir. Es un fastidio. Es un fastidio. Y yo pienso, esa persona, ¿qué no dirá de mí? Si eso dice el Papa, ¿qué no dirá de mí cuando yo no estoy? No queremos tener cerca gente que hable de ese modo. Otros, en cambio, tienen una especie de entusiasmo, casi una idolatría con respecto al Papa. Eso tampoco nos gusta. ¿Qué es lo que resulta realmente agradable? ¿Qué tipo de persona quiere tener usted cerca? Usted no quiere tener cerca gente aduladora. Usted no quiere tener cerca gente que critique y critique todo y que todo lo ve lo negativo. Como dicen, hay personas que a cada problema le buscan una solución y hay gente que a cada solución le busca un problema. Entonces, la justicia es el ejemplo típico de lo que es una virtud humana. Y fíjate que eso no depende de que yo sea católico, musulmán, judío, ateo. Un judío no va a querer tener cerca a una persona que está murmurando y diciendo falsedades todo el tiempo. O una persona que está buscando únicamente su provecho. Esa es una virtud humana. Por eso se llama virtud humana, porque es apreciado. Es valorada, es valorada, pues prácticamente en toda la humanidad. Las virtudes humanas son muchísimas, pero suelen agruparse en torno a unas virtudes centrales a las cuales se les llama virtudes cardinales. Entonces, las virtudes humanas son las mismas virtudes cardinales. O mejor dicho, las virtudes humanas son las que giran en torno a cuatro grandes virtudes, que son las virtudes cardinales, virtudes cardinales. ¿Qué significa cardinal? Cardinal viene de cardo, pero cardo no de la planta, sino cardo. En latín significa el quicio, es decir, el eje de la puerta. ¿Cómo funcionaban las puertas antiguas? Pues tenían en la parte inferior, tenían un saliente, como una especie de perno grande, un saliente grande, y en la parte de arriba otro. Y entonces se acomoda la puerta, la puerta queda sobre ese quicio. Por eso dice, me saca de quicio. Entonces, queda sobre ese quicio, sobre ese eje. Entonces, las virtudes cardinales son las virtudes eje. Y las virtudes cardinales son virtudes humanas. Humanas, virtudes humanas. ¿Qué entendemos por humanas? Son virtudes que de algún modo están al alcance de las fuerzas humanas y que además tienen la característica de que son apreciadas prácticamente en todas partes. ¿Cuáles son esas virtudes eje, esas virtudes principalísimas? Ya he mencionado una, la justicia, pero suelen enunciarse en el siguiente orden. Entonces, estamos hablando aquí de virtudes humanas. Las virtudes humanas suelen enunciarse en este orden. Vamos a ponerlas aquí, uno, dos, tres y cuatro. Entonces, la primera virtud humana, que de alguna manera es como la reina de las demás, es la virtud de la prudencia. La virtud de la prudencia. ¿Qué significa la prudencia? La prudencia significa pensar bien para actuar bien. Una persona prudente es la persona que tiene siempre a la vista las consecuencias de sus actos. Una persona prudente es la persona que está siempre, digamos, de un modo muy realista, percibiendo qué es lo que sigue y cuál es la mejor manera de obtener aquello que se necesita o aquello que se debe. Entonces, pensemos, por ejemplo, todo este tema moral es muy bonito porque siempre tiene que ver con la vida humana. Entonces, pensemos en lo que es una persona imprudente. Supongamos que es necesario hacerle una corrección a una persona, lo que llamamos corrección fraterna. Es necesario hacerle una corrección fraterna. Hay una persona que realmente, con su manera de hablar, con su sentido del humor, muchas veces lastima, cree que está haciendo chistes, pero en realidad está lastimando a la gente, pero nadie se lo dice. Entonces, hay que decírselo. Es una situación difícil. ¿Cómo hago yo para decirle a esa persona, mira, este comportamiento tuyo tal vez no es lo más adecuado? Eso no es fácil. La corrección fraterna nunca es fácil. Se necesita mucha prudencia para esa corrección fraterna. Entonces, supongamos que yo llego donde esa persona, esta persona que tiene ese sentido del humor hiriente, que lastima muchas veces, yo llego ahí donde esa persona y empiezo la conversación diciendo, oye, ¿a usted le gusta que leyeran? Entonces, ya empecé mal, ya empecé con una pelea. ¿A usted le gusta que leyeran? No, no, ¿por qué? Porque como usted se la pasa lastimando gente, esa, mi intención puede ser hasta buena, estoy tratando de corregir, pero estoy obrando de una manera imprudente. Esa no es la mejor manera de acercarse a una persona para hacer una corrección. Estoy actuando con arrogancia. Estoy actuando con agresividad. Y siempre que se obra con agresividad, la otra persona va a tomar una actitud defensiva y seguramente, si yo le digo algo que es fuerte, entonces me va a responder con dos o tres piedras en la mano, a ver, aquí, porque entonces vamos a pelear, ¿no? Esa es la imprudencia. La prudencia, la prudencia es la gran virtud de los buenos superiores. En realidad todos la necesitamos, pero muy especialmente los superiores, porque con mucha frecuencia los superiores tienen que pasar por situaciones muy incómodas. ¿Cómo hago para hacerle ver a este hermano, a esta hermana? ¿Cómo hago para hacerle ver las cosas? Parece que no se da cuenta. ¿Cómo hago para decirle a esta persona, cómo hago para decirle a esa persona que se le murió un pariente? ¿Cómo hago para decirle a esta persona que es necesario trasladarla, cambiarla? Los pobres superiores sufren mucho, pero necesitan muchísimo esta virtud de la prudencia. La prudencia no solamente tiene que ver con el trato con las otras personas, la prudencia también tiene que ver con la manera como uno organiza su propio tiempo y sus propias fuerzas para lograr unos determinados objetivos. Cuando encontramos a una persona prudente, encontramos que es una persona organizada y es una persona tranquila. La imprudencia, la persona imprudente, es una persona desordenada en su tiempo, en sus recursos, en sus fuerzas, en sus amistades, y ese es un problema. Entonces la prudencia es el recto pensar para el recto obrar. Por eso se la pone en primer lugar. Luego tenemos la segunda virtud, que ya la mencioné, que es la justicia. La virtud de la justicia es una virtud supremamente necesaria y supremamente apreciada en la raza humana, la virtud de la justicia. Cuando estamos con una persona justa, tenemos una sensación de cierta paz, porque sabemos que las cosas están gobernadas por la verdad, están gobernadas por los hechos, y no por el capricho. Es terrible tener que tratar a una persona que uno no sabe hoy, quién sabe hoy cómo amanecería, quién sabe ahora con qué va a salir. Una persona impredecible, caprichosa, ventajosa, una persona egoísta, una persona, todo eso va en contra de la justicia. La tercera virtud que suele ser apreciada, la tercera virtud humana que suele ser apreciada, es la virtud de la fortaleza. La fortaleza tiene que ver con dos cosas. La fortaleza tiene que ver con la capacidad de soportar dificultades, pero también tiene que ver con la capacidad de emprender lo que es arduo, lo que es difícil. Una persona fuerte en este sentido, no estamos hablando aquí de una persona grosera ni nada así, sino una persona fuerte en el sentido que estamos diciendo, es aquella persona que en medio de las dificultades se sostiene. Y uno aprecia muchísimo a las personas que tienen esa fortaleza, porque en momentos de tribulación, en momentos complejos, en esos momentos, pues uno aprecia muchísimo que haya personas que saben sostenerse. Si una persona carece de fortaleza, es una persona que se derrumba fácilmente y que por eso está demandando siempre atención o está demandando cuidado y es una cosa un poco difícil de manejar. La parte de la fortaleza. Pero además la fortaleza es muy necesaria en momentos de dificultad. No solamente cuando hay eventos catastróficos. Por ejemplo, ustedes pasaron aquí por toda esta situación de Catrina y yo me quedo asombrado por lo que sucedió, porque me están diciendo que hubo una inundación terrible y que el agua, yo no sé hasta qué nivel llegó, pero por lo visto este piso estaba lleno de agua. Entonces eso es una tragedia, eso es una situación muy difícil. En esas circunstancias, las personas que saben sobreponerse, las personas que dicen, pues vamos a ver, en medio de esto, ¿cómo le hacemos? Vamos a ver qué hacemos. Es decir, la gente que se pone a trabajar en medio de la dificultad es gente que uno aprecia mucho, porque en medio de un problema, en medio de una catástrofe, la persona ayudó, la persona aportó. Esa es una persona fuerte. Muchas veces para iniciar una obra se necesita esta fortaleza. A mí me tocó una vez, de los encargos que he tenido yo en mi comunidad, me tocó abrir comunidad. Entonces teníamos que ir con otros dos compañeros, yo era el superior en ese tiempo, entonces me tocaba ser especialmente fuerte, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Con otros dos compañeros, éramos tres, teníamos que abrir una casa, una presencia de los dominicos en la ciudad de Villavicencio. Y créame que se necesita fortaleza para eso, porque uno está acostumbrado a que uno llega y las cosas están. Pero cuando uno llega y no hay nada y toca como empezar de cero, eso es difícil. Bueno, yo creo que Dios nos ayudó, seguramente no lo hicimos todo bien, pero Dios nos ayudó. Y después de bastante esfuerzo, no solamente mío y de mis compañeros, sino también de otros hermanos, pues actualmente hay un convento ahí en Villavicencio. O sea, se logró, se logró, se abrió camino. Eso es bonito. Uno quiere a las personas que tienen esa capacidad de emprender, de decir, pues vamos, como se dice en México lindo y querido, vamos a echarle ganas. Vamos a echarle ganas y vamos a sacar esto adelante y a ver, con todo, vamos a hacerlo. Y vamos a unirnos y eso es fortaleza, eso tiene que ver con la fortaleza. Y la última virtud humana que hay que mencionar aquí es el autodominio que tradicionalmente se le llama temperanza o templanza. Hoy se utiliza bastante la expresión autodominio. Autodominio, ¿qué quiere decir? Autodominio quiere decir que la persona es capaz de ponerle un límite a sus placeres y a sus comodidades. Eso es lo que significa autodominio. La falta de autodominio entonces, ¿qué es? Es llamada, en moral clásica, es llamada intemperancia. ¿Y la intemperancia qué es? Hombre, la persona que le gobierna el placer. Por ejemplo, el alcoholismo es una forma de intemperancia. La persona se toma un trago, en este caso, aclaro que esto es agua, ¿no? La persona se toma un trago, pero no de agua, sino de licor, y no puede parar. Tiene que seguir y tome y tome, o sea, no tiene dominio, no se domina la persona. La persona que no tiene dominio termina siendo esclava. El que no se domina a sí mismo, pues va a ser dominado por otros. Entonces, el tiempo en el que estamos es un tiempo, es una época en la que quieren dominarnos a toda costa, quieren dominarnos a través de los placeres. Entonces, es saber cómo nos volvemos todos drogadictos. Por eso, todos estos gobiernos recientes es a legalizar marihuana, a legalizar drogas, a legalizar pornografía, casinos, todo lo que sea legalizar vicios. y por qué a los gobiernos les interesa legalizar vicios, porque es mucho más fácil gobernar viciosos. Es mucho más fácil. ¿Por qué es fácil gobernar viciosos? Porque tú eres el que tiene la llave del placer de ese vicioso, porque tú eres el que le diste ese permiso. Entonces, en mi país, por ejemplo, tenemos un presidente que no le ve ningún problema a la cocaína ahora se ha callado un poco porque la presión internacional y el daño que le está haciendo a las relaciones internacionales también es pavoroso. Pero él hubo un momento en el que dijo sin ningún problema que era más peligroso el petróleo que la cocaína. Entonces, cuando usted tiene un presidente con esas afirmaciones, usted se preocupa bastante. La intemperancia hace que la gente sea dominada. Un ejemplo bíblico impresionante de intemperancia es un hombre llamado Sansón. Sansón era un hombre muy fuerte pero no tenía dominio de sí mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que lo dominó. Lo dominó una mujer llamada Dalila. Y es muy interesante la historia de Sansón porque todas las estrategias de Dalila son estrategias típicas de las mujeres con sus parejas. Cuando Dalila le dice, por ejemplo, a Sansón tú no me quieres. No me vengas con que tú me quieres porque tú no me quieres. No me toques. No me toques. Tú no me quieres. Y entonces uno se imagina a Sansón no, mi amor, no digas eso. ¿Cómo así? Yo sí te quiero porque me dices eso. No, no me quieres. No me quieres. Hasta que él se preocupe. Entonces, cuando él está bien preocupado, ¿y por qué dices que no te quiero? Porque no me cuentas tus cosas. ¿Cómo? Si yo te cuento todo. No, tú no me has dicho dónde está la fuente de tu fuerza. Así obró Dalila. Entonces, como Sansón tenía esa especie de obsesión con las mujeres, sobre todo con las mujeres filisteas, porque él tenía un placer especial, una obsesión especial con la mujer filistea. La obsesión de él no era la mujer, así en abstracto, era la mujer filistea. ¿Por qué tenía obsesión con la mujer filistea? Porque en aquellas culturas, la máxima expresión de humillación hacia un hombre, es el poder tener relaciones con la esposa. Es decir, el adueñarse de las mujeres filisteas, era la máxima expresión de la potencia del ego masculino de Sansón. O sea, él sentía que cada vez que tenía sexo con una filistea, era como un dominio mayor, como quien dice, mire, los tengo dominado, hago lo que quiero, con las hijas, con las esposas de ustedes, los tengo dominados. Era un ego masculino, una especie de macho alfa incontrolable, que pues ya ve cómo terminó dominado. Entonces, ese es el autodominio. Estas son las cuatro virtudes humanas, es decir, las cuatro virtudes eje de todas las demás virtudes humanas. estas son. ¿Por qué estamos hablando de virtudes humanas? Porque estamos diciendo que uno tiene que fundamentar la moral, y fundamentar la moral implica formarse en estas virtudes. Hablando de la vida religiosa, este es un pequeño paréntesis, hablando de la vida religiosa, las virtudes humanas son absolutamente vitales en la convivencia. Si usted analiza, ¿qué es lo que usted pide en la vida comunitaria? Usted se dará cuenta que las virtudes humanas son exactamente lo más deseable dentro de la vida comunitaria. Usted quiere personas que sean prudentes al obrar, al decidir, al hablar. Usted quiere personas que sean justas en su manera de expresarse, en su manera de pensar, en su manera de buscar el bien común. Usted quiere personas que sean fuertes, claro, eso no se logra siempre, ¿no? Pero cuando uno está rodeado de personas que son fuertes, fuertes en el sentido de la virtud de la fortaleza, pues como que se superan las dificultades. Cuando una persona es muy frágil, entonces ya dije lo que pasa, que toca estar todo el tiempo como poniéndole cuidado, como ayudándole, entonces uno tiene una situación difícil y hay que resolver la situación difícil el problema pero también cargar con la hermana, entonces cargue la hermana, cargue el problema, es difícil, uno quiere, uno prefiere que haya personas de cierta fortaleza y por supuesto personas que tengan autodominio, cuando una persona no tiene autodominio de alguna manera vive únicamente para su propia comodidad o placer, hay que cultivar las virtudes humanas, las virtudes humanas facilitan extraordinariamente la convivencia, la vida comunitaria, muchas de las dificultades que a veces se encuentran en la vida comunitaria es por falta de estas virtudes humanas, bueno, nos faltan dos temas que vamos a, con la ayuda de Dios vamos a presentar en esta misma conferencia de fundamentos, por supuesto necesitamos hablar de las virtudes teologales, las virtudes teologales se llaman así porque tienen su existencia de una obra particular de Dios feos una obra particular de Dios no son el fruto simplemente de un esfuerzo humano de un trabajo humano de un crear hábito humano ¿cuáles son? esas virtudes pues son la fe la esperanza y el amor o la caridad esas son las tres virtudes las tres virtudes teologales la fe la esperanza y la caridad ¿qué es lo propio de la fe? lo propio de la fe es conocer y aceptar lo que Dios ha revelado de sí mismo eso es lo propio de la fe entender en la medida en que es posible y sobre todo aceptar lo que Dios ha dicho de sí mismo es un asentimiento a lo que Dios ha revelado y por consiguiente se puede decir que la fe tiene como dos dimensiones que se suelen llamar la dimensión doctrinal y la dimensión existencial la fe tiene una dimensión doctrinal es decir tiene unos contenidos y la fe tiene una dimensión existencial es decir supone una confianza cuando Cristo dice por ejemplo a sus apóstoles en el mundo tendréis luchas pero no tengáis miedo yo he vencido yo he vencido al mundo y dice también creed en Dios y creed también en mí nos está invitando a esa dimensión que llamamos una dimensión existencial la fe tiene una dimensión existencial que va en la línea de la confianza y tiene una dimensión doctrinal que va en la línea que va en la línea de los contenidos la fe doctrinal y existencial las dos dimensiones de la fe son fundamentales hoy me parece que por una interpretación muy sesgada muy incompleta muy torcida de palabras del Papa y por otros motivos hoy hay un cierto desprecio hacia lo doctrinal es un error gravísimo lo doctrinal ¿qué quiere decir doctrina? doctrina es aquello que se enseña viene del verbo dochere que es enseñar entonces cuando nosotros hablamos de la doctrina o hablamos de la sagrada doctrina o de la sana doctrina lo que estamos diciendo es lo que Dios mostró de sí mismo entonces la fe tiene como primera cualidad que ha de ser verdadera esa es la primera cualidad de la fe la fe tiene que ser verdadera supone el asentimiento a lo que Dios ha mostrado de sí mismo esa es la fe la fe por consiguiente requiere que nosotros nos abramos a la verdad de Dios y por eso el contenido de la fe no está en poder mío ni está en poder de la gente de mi tiempo ni está en poder de los obispos o del papa o de los sacerdotes nosotros no tenemos poder sobre el contenido de la fe yo creo que esto lo expresó supremamente bien el papa el papa el apóstol san paulo cuando dijo en la primera carta a los corintios capítulo 11 yo les he transmitido lo que yo mismo recibí esa frase es tan importante y me impacta tanto que me la aprendí en el original griego paredo cajumín jokai parelabón paredo cajumín transmití a vosotros jokai parelabón lo que yo mismo recibí nosotros no tenemos potestad sobre el contenido de la fe nosotros recibimos un tesoro que es el tesoro de la fe y nosotros transmitimos ese tesoro de la fe nosotros comunicamos inalterado ese tesoro de la fe porque así lo hemos recibido nosotros no tenemos ninguna autoridad sobre ese contenido y en ese contenido está nuestra salvación o sea que la razón principal por la que nosotros no cambiamos el contenido de la fe es porque ahí está nuestra salvación ahí es donde se declara quién es Dios quién es el hombre qué es el pecado cuál es el daño que causa el pecado todo eso está claro en el contenido de la fe entonces nosotros necesitamos conservar ese contenido de la fe esa es la parte doctrinal entonces el respeto a las doctrinas o a la doctrina es un amor a las personas escriba eso que le conviene el respeto a la doctrina es amor a las personas porque te amo en Cristo quiero darte entero el mensaje de Cristo porque quiero lo mejor para ti yo no tengo derecho a cambiar nada ni a mutilar nada ni a disminuir nada por eso cuando una persona cambia el evangelio pretende entre comillas suavizar el evangelio diluir el evangelio aguar el evangelio no solamente está traicionando el depósito de la fe sino que está haciéndole daño a su prójimo si yo te entrego un evangelio incompleto te estoy despreciando esto lo he repetido muchas veces si yo te entrego un evangelio incompleto te estoy despreciando ¿por qué? porque te estoy diciendo tú no puedes con el evangelio de verdad como no puedes con el evangelio de verdad te saqué una versioncita de juguete para ti la versioncita ahí saqué una versión disminuida endulzada tú no puedes con el evangelio de verdad estoy despreciando a la persona pero además estoy siendo cruel con la persona porque la estoy privando de todo el desafío y de toda la fuerza del evangelio el evangelio es al mismo tiempo una oferta maravillosa y una exigencia impresionante las dos cosas y nosotros estamos llamados a vivir las dos cosas la oferta ese ofrecimiento abundantísimo de amor pero también esa exigencia impresionante del amor si yo pretendo suavizar el evangelio lo estoy mutilando le estoy dando a la persona un evangelio incompleto y el evangelio incompleto no es el evangelio de Jesucristo es un acto de crueldad con la persona alguien podría decir que es un poco lo que comentábamos en alguna humilidad estos días alguien podría decir pero es que eso es irreal eso es irreal como le va a pedir a usted a una pareja de novios que se quieren que comparten mucho tiempo como les va a pedir que no tengan sexo eso es irreal eso es imposible mire cuando no se le pide a las personas lo que pide el evangelio se les está despreciando pero es que además el pedir por ejemplo en el caso de ese noviazgo el pedir ese nivel de castidad les da el desafío que necesitan para crecer como personas y para conocerse un hermano mío que es psicólogo creo que les he contado tiene unas reflexiones tan bonitas sobre este tema de la castidad en el noviazgo él es un psicólogo profundamente católico y entonces él les dice por ejemplo cuando habla con mujeres con las jóvenes les dice mire si usted quiere realmente conocer cuál es el amor que le tiene ese hombre empiece a practicar la castidad en el noviazgo ahí sabe usted cuáles son las intenciones de él porque si usted le dice no vamos a tener relaciones y él dice ah pues así no juego ya lo conoció ya lo conoció entonces fíjate como las exigencias también son salvación nunca oiga esta frase que me parece impresionante nunca surgirá lo mejor de ti si no es con la exigencia del evangelio el evangelio es el que va a sacar lo mejor de ti el evangelio es como un buen entrenador ese ejemplo también me gusta mucho tú piensa en un gran atleta uno se imagina siempre mi referencia es el jamaiquino un sein volt este hombre que es el que tiene el récord mundial de velocidad en los 100 metros planos bueno una cantidad de récords es un atleta magnífico magnífico ya está retirado ciertamente pero en su época de oro realmente era como la encarnación de lo que es un atleta así tiene que ser impresionante pero este hombre este fantástico corredor atleta tuvo buenos entrenadores ¿cuál es el papel de un entrenador? ¿dejar cómodo a la persona? ¿dejarla cómoda? te veo como un poco desanimado Usain te veo como un poco desanimado mira no no entrenemos hoy tranquilo ve ve tranquilo aprovecha para comerte por ahí una hamburguesa y unas papas con doble crema y no te preocupes no te preocupes mañana vemos si entrenamos o no entrenamos y al otro día ¿cómo te sientes? no sigo así como un poco down vaya sí comprendo no pues no te preocupes mira vamos nos tomamos unas cervezas y conversamos ese no es un entrenador el entrenador logra lo mejor del atleta pero a base de exigencia entonces la dimensión doctrinal es muy importante porque la dimensión doctrinal es la fidelidad a lo que nos dio Cristo a precio de su propia sangre es donde está nuestra salvación y es donde está la plenitud humana muchos seres humanos lo que necesitan es una buena exigencia eso es lo que realmente necesitan claro hay que saber exigir pero lo que necesitan es eso una buena exigencia eso es lo que necesitan bueno según eso esa es la dimensión doctrinal ahí es donde está la noticia la noticia del amor de Dios y ser fieles a la doctrina es ser amorosos con nuestros hermanos te voy a dar toda la doctrina te voy a dar todo lo la verdad sobre el evangelio ¿por qué? porque te amo en Jesucristo quiero lo mejor para ti si no te doy la doctrina completa si maquillo o mutilo la doctrina significa que no te amo en realidad no te amo más bien lo que quiero es evitarme problemas entonces cuando se aprueba el pecado cuando se bendice el pecado cuando se le dice a la gente sigue tranquilo sigue tranquilo por ahí como hoy pasa con tantas cosas de sexo sigue tranquilo tú no te preocupes no te preocupes entonces eso es crueldad porque hay maneras de ser cruel sonriendo y a la vez traicionando pero la fe tiene también una dimensión existencial que consiste en que yo no solo conozco sino que confío hoy estamos en la fiesta del Sagrado Corazón hoy es el día de la gran confianza tener fe es confiar confiar reconocer en muchos aspectos de nuestra vida yo no puedo pero Dios si puede en mi yo tengo yo pongo mi confianza en el Señor que hermoso yo pongo mi confianza en el Señor en tu nombre Señor en tu nombre pongo mi confianza en el Señor esa es la fe la fe por consiguiente la fe le da un alcance a la vida humana que no hubiera tenido de otro modo todo el crecimiento de la iglesia ha sido el fruto de la fe de los misioneros todas las fundaciones religiosas han sido fruto de la fe cuando uno se pone a pensar como nacieron las comunidades tenían que tener mucha fe mucha fe para que eso naciera ese salto ese salto muchas veces como hacia lo desconocido pero claro sabiendo de quien se ha fiado por eso dice San Pablo sé en quien he puesto mi fe y estoy seguro de que puede conservar hasta el final lo que me ha confiado pero ese es un salto un salto muy grande lo que hay que hacer la vida religiosa no se puede vivir sin fe hoy más que nunca tenemos muchas preguntas personales familiares sociales comunitarias ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar con este país? ¿qué va a pasar con nuestros países? ¿qué va a pasar con mi comunidad? ¿o es un desafío muy grande? ¿qué va a pasar con la iglesia? cada vez que visito este querido país el mensaje siempre es el mismo que están reuniendo parroquias que están cerrando parroquias que no alcanzan las vocaciones que entonces de tres cuatro parroquias hicieron un conglomerado ahí le van cambiando el nombre a lo que hacen a veces lo llaman merge merging están ahí mezclando otras veces es no las parroquias siguen pero queda un solo parroco usted se va para España que yo sé que hay gente que se va para España en esta asamblea y bueno en Madrid no se nota tanto eso pero salga usted de Madrid ay Dios que dolor que dolor en una época tuve por razón de un trabajo que me encomendaron tenía que hablar con un sacerdote extranjero que vivía allá en España me decía estoy encargado de seis pueblitos y decía pueblitos así en diminutivo porque un pueblo era con doscientas personas el otro con noventa personas el otro con mil personas y así seis pueblitos de esos es decir tú reúnes los seis pueblitos y tienes tres mil personas pero el problema está en que los pueblitos no están cerca entonces ¿qué hace ese pobre padre? ese pobre padre no puede ni siquiera celebrar misa en todas esas parroquias ¿y qué hace el obispo? el obispo no puede ponerle un padre a cada uno de esos pueblitos entonces son momentos lo que estoy diciendo es que son momentos donde tenemos muchas incertidumbres donde toca cerrar casas donde nos preguntamos por el futuro a veces aunque uno no quiere hacerse esas preguntas a veces uno antes de dormirse cuando ya sí más o menos ya tiene los ojitos cerrados le viene un pensamiento ¿y a mí quién me va a cuidar? porque nosotros todavía podemos cuidar a los mayores esos todavía esos la aseguraron ¿no? entonces nosotros cuidamos a los mayores ahí en mi convento tenemos siete padres bien mayores ya les he contado cinco de más de ochenta dos de más de noventa los cuidamos con mucho cariño se les tiene enfermera está muy bien falta que estén las siervas de María pero como no tenemos siervas de María cerca entonces bueno ahí ayudan las enfermeras y entonces bueno bien pero a veces dice uno cuando llega el insomnio dice uno y a mí no se sabe tal vez me tocará por allá morirme solo ¿quién sabe qué va a pasar conmigo? la fe la fe como decía una monjita de mi país que tuvo muchas dudas y la familia la criticaba mucho por su decisión y ella decía mire váyame bien o váyame mal con Cristo me voy a quedar esa es la fe váyame bien o váyame mal pueden pasar muchas cosas puede haber muchas crisis a veces las dificultades no son solo el envejecimiento la falta de vocaciones sino las personas que se retiran de los dolores grandes que yo he tenido en mi vida nosotros nos ordenamos tres de mi grupo habíamos hecho el camino desde el principio desde el día número uno habíamos hecho el camino nos ordenamos tres 21 de marzo de 1992 unos 10 años después un poquito más un compañero se retira ay que dolor eso duele mucho yo no sé a mí me parece a mí personalmente me duele más que se retiren a que se mueran eso es lo que me pasa a mí entonces la fe tiene esa dimensión existencial mi compromiso es contigo Cristo mi vocación es contigo contigo voy Señor Jesucristo la esperanza ¿qué es la esperanza? la definición que no es una definición estándar pero es una la que más me gusta a mí es la esperanza es la capacidad de ver a través de las dificultades saber que las dificultades no son la última palabra la esperanza nos orienta hacia el futuro proclamando en el presente la victoria de Dios la esperanza va muy unida a la dimensión existencial de la fe que hemos llamado aquí confianza la esperanza ve a través de las dificultades la esperanza no es fantasía la esperanza no es ilusión la esperanza es como una visión profunda que ve más allá de las dificultades solo Dios puede dar la auténtica esperanza sin la acción divina uno no tiene esperanza uno tiene wishful thinking uno tiene buen deseo uno tiene optimismo uno tiene fantasía uno tiene huida de la realidad la esperanza no es nada de eso no es huida de la realidad no es fantasía no es wishful thinking es no es pensar con el deseo es una capacidad de encontrar la luz más allá del obstáculo tener la certeza de esa luz y proclamar en el presente la victoria que será futura es algo maravilloso algo maravilloso esa es la esperanza y la caridad que es hasta donde alcanzamos a llegar en esta conferencia y la caridad que es bueno es tanto porque la caridad es tanto como como una definición de Dios porque decimos Dios es amor pero podríamos decir que la caridad del cristiano es la prolongación en la historia del misterio del amor del unigénito nuestra caridad prolonga en la historia el modo de amar de Cristo y ese modo de amar de Cristo se centra completamente en la gloria del Padre y en el bien presente y eterno del prójimo entonces la caridad la caridad es prolonga es la prolongación de ese amor de Cristo nosotros hemos conocido dice la primera carta de Juan hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él y a partir de esa certeza que tenemos del amor que Dios nos ha tenido y a partir de la obra que el Espíritu realiza en nosotros estamos aprendiendo todos los días estamos aprendiendo a amar ¿cuál es la característica de la caridad? la búsqueda ardiente de la gloria divina y del bien mayor presente y eterno del prójimo ese es el sello de la caridad va mucho más allá del sentimiento mucho más allá de la emoción la caridad prolonga en el tiempo el amor que Cristo manifestó en su vida y en su pasión y muerte dolorosa por eso la caridad rosa la eternidad la caridad hace presente algo del cielo en esta tierra es un alimento tan dulce que causa extrañeza recuerdo una anécdota de uno de estos leprosos y por dioseros de la más baja condición social en la India un hombre que estaba siendo atendido por madre Teresa y le preguntaba allá en Calcuta y le preguntaba ¿pero usted por qué hace esto? ¿por qué hace esto? la caridad trae un poquito del cielo la caridad trae la pregunta más penetrante y la respuesta más hermosa al corazón humano escriba eso que también le conviene la caridad trae la pregunta más penetrante y la respuesta más consoladora la respuesta más hermosa al corazón humano que impresionante que es la caridad ¿por qué decimos que trae la pregunta más penetrante? porque como decía el venerable obispo Fulton Sheen un obispo norteamericano muy famoso muy valorado por sus enseñanzas un valiente y en cierto sentido un profeta yo he leído algunas cosas de Fulton Sheen que yo digo realmente este hombre tenía una visión impresionante porque él predicó hace décadas y muchas de las cosas que él dice sobre la sociedad y en particular de este país uno dice oye pero estaba exacto exacto donde es impresionante Fulton Sheen dice que la gran pregunta del corazón humano es por qué está Cristo en la cruz esa es la gran pregunta ¿por qué está él en la cruz? esa es la pregunta penetrante pero también es la respuesta más hermosa y por eso cuando uno encuentra caridad uno siente que llegó a casa uno siente esta es la bebida que me hacía falta es algo maravilloso en estas personas que han tenido experiencias así como las llaman de vida después de la vida o experiencias cercanas a la muerte en fin esa gente que la han declarado clínicamente muerta y que cuentan lo que vivieron algunos de ellos cuentan cosas impresionantes que el famoso túnel ¿no? el famoso túnel que vieron y que vieron una luz y bueno pero yo quiero destacar algo todas esas personas sentían yo no quiero regresar yo no quiero regresar porque indudablemente lo que experimentan después de la muerte ya son las salpicaduras de este amor purísimo este amor purísimo que no tiene contaminación de nada que es como la dulzura misma de Dios que nos está saludando y cuando uno se siente salpicado por ese amor uno dice ¿yo a qué me voy a devolver? ¿a qué me devuelvo yo a New Orleans? yo ya me quedo aquí ¿ya a qué me devuelvo? a nada ya me quedo aquí lo impresionante es que eso lo sienten y lo viven personas incluso que tienen responsabilidades estoy hablando de padres de familia madres de familia y viven esas experiencias y dicen no yo ya me quedo aquí yo ya no me devuelvo esa es la dulzura que tiene la caridad la caridad es la pregunta más penetrante y es la respuesta más hermosa que puede tener el corazón humano y cuando el corazón está lleno de estas virtudes entonces con estas virtudes teologales con estas virtudes humanas está arraigado en el bien esa es la vida moral arraigados en el bien Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos también